La Feria Nacional Potosina En el año 2016, el resumen rojo, declarar inaugurada la Feria Nacional Potosina en su edición 2016. ¡Que viva aquí, que viva México! Contra los ojos, una mirada Que no hay más tiempo, no sé tan cremoso A veces, he pensado mucho en ti He soñado tanto a mí, en mi nombre En la tierra que le entiendo a mi mundo Gracias a ti Gracias a ti